Hola, ¿qué tal? Soy Piveder de JugandoLinux.com y en este mini tutorial os vamos a enseñar cómo usar Steam en manjaro con KDE Plasma. Primero, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos al menú de aplicaciones, la categoría de juegos, ahí podemos ver Steam, el cliente de Steam. A continuación empezará a descargar los archivos necesarios para el cliente. Ya podemos ver el icono en el escritorio. Deciros que en manjaro el cliente de Steam viene instalado por defecto, no es necesario hacer nada más, solo abrirlo y ya está. Ya tenemos aquí para crear una cuenta o autentificarnos, metemos nuestros datos, vamos a marcarle que nos acuerde. Bien, parece que ya tenemos aquí nuestra biblioteca, nuestros juegos, ver que tenemos los juegos de Linux. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma. Nos pide que reiniciemos. Y ya lo tenemos en español. Aquí tenéis mi biblioteca, la biblioteca de Steam con vuestros videojuegos. Ahora mismo están los juegos nativos, ¿vale? Juegos que funcionan en Linux. Toda mi colección. Puedo instalarlos. Lo que no puedo instalar son los juegos que tengo de Windows, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a activar Steam Play, ¿vale? Steam Play, una versión de Proton que vamos a poner la 6.3, la última, que hay cuando se hizo este vídeo. La activamos, nos pide reiniciar otra vez. Y ahí ya aparecen algunos juegos de Windows que antes no aparecía en mi biblioteca. Y pues tengo la opción de instalarlo. De esta manera puedes, si tienes algún juego de Windows, puede que te funcione y puedas jugarlo, ¿vale? Le ha empezado la descarga. Y además, como puedes ver, Proton 6.3, que es el que me he puesto por defecto para todos los juegos. Puede darse que a lo mejor en un juego en concreto quieras poner otra versión de Proton. Puedes estar entrando en las propiedades del juego en particular y hay una opción de compatibilidad donde puedes cambiar la versión de Proton que quieras. El mejor sitio para ver si un juego te va a funcionar bien con Proton es la página ProtonDB.com Vamos a ver el caso de este juego, ¿vale? Que estábamos probando. Y vamos a mirar qué tal en esta página la gente sube comentarios de cómo le funcionan los juegos y valoran si funciona bien o mal. En este caso le dan un oro, gold. No está mal. Y parece que efectivamente, ¿veis? La versión 6.3 le está funcionando a la gente. Por lo cual yo creo que podemos dejar y os puedo decir que he probado este juego y sí funciona, ¿vale? Sin problema, este juego va a funcionar con Proton. Bueno, sin más, yo creo que con estos sencillos pasos puedes jugar en Linux, Manjaro, tus videojuegos de Steam sin ningún problema. Recuerda, somos JugandoLinux.com, síganos en YouTube, Twitch, estamos en Matrix, Telegram, síganos en Twitter, más todo. Adiós.